Bueno, la verdad es que re nerviosa porque bueno, es la primera vez que hacemos un desfile y un evento de tal magnitud porque es emocionante ver todo el movimiento que esto genera de tanto el Abasque que trae toda su ropa, del Coaffer, de la gente de Cahuillac, de las modelos es un movimiento tremendo pero bueno, vale la pena porque bueno, venimos a pasarla bien, a disfrutarlo, a vivirlo y bueno, espero que lo disfruten, que lo pasen lindo, pero muy contenta La entrada es, bueno, solidaria y a total beneficio de la fundación, ¿cuál es el objetivo, Beatriz? ¿Ya están pronto a tener la casa propia? Sí, falta mucho, pero bueno, es el objetivo que cada paso que vamos dando, cada dinero que va entrando vamos comprando materiales, por ejemplo, ya compramos ya para el gas, compramos la caldera compramos con todo lo que se va recaudando, del momento que lo recibimos, lo invertimos en el momento porque están aumentando las cosas y bueno, queremos aprovechar vieron que ya está la platea hecha, toda la estructura, techado el señor Lamadrid nos donó la puerta principal el señor Ezequiel nos donó dos puertas para los consultorios y así de a poco se va sumando y vamos a un esfuerzo la gente es muy solidaria a pesar de los momentos que se están viviendo están acá, están presentes